Cuatrocientos kilómetros tienen La llora donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación Tuve señas muy particulares De la casa donde ella vivía Y en ventanas con sus barandales Cuando luego llegué hasta su casa Al momento yo lo saludé Y me dijo la niña Senaida Oiga joven, ¿de dónde es usted? Música Música Mire niña yo vengo de lejos Caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor Que acompañe a este pobre soltero Música Mire con él si fuera soltero Y si usted me quisiera también Música Yo con gusto lo acompañaría Si me he dado el pasaje por tres Música Allá viene ese tren pasajero Con Senaida lo estoy esperando Música Yo me llevo esta prieta que quiero Aunque todos se queden llorando Música 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 Música